Multimaderas es nuestra socia del día, es una empresa familiar con más de 15 años de existencia que comercializa una diversidad de productos en madera nacionales y extranjeros para la construcción y la decoración final. Nacimos como socios hace 5 años, que es una empresa familiar. Luego en el negocio ya estamos alrededor de 15 a 20 años con mi papá. Tenemos proveedores de 5 empresas a nivel nacional, somos el único almacén a nivel del Ecuador que tenemos de todas las empresas en una sola empresa. También traemos productos importados que nos ayudan a generar un mejor costo al cliente final. Y lo que es la segunda empresa que le hacemos para hacer muebles también. Entonces generamos básicamente estabilidad para todos. Entre los materiales que vende nuestra socia citamos triplex, MDP, MDF, aglomerados, melamínicos, tableros decorativos y para encofrados. Adicionalmente nuestra socia ofrece los servicios de corte, modulación, laminado y transporte. Comenzamos productos que son para la construcción básicamente. Desde que empezamos a hacer un edificio con triplex y terminando por lo que son decoraciones para clóset, cocinas, puertas, muebles de baño. Tenemos todos estos productos a disposición para el cliente, que es una variedad muy grande la que tenemos para el cliente final. Si usted requiere alguno de estos productos o servicios, vaya a Multimaderas en la avenida Occidental N62-286 y Legarda. Contacte previamente a los teléfonos 3414168 y 0984468059.